Y ustedes me pueden acompañar porque aquí tengo a la ministra de ciencia, jefa nacional del consejo científico del país, Gabriela Jiménez, quien nos va a mostrar los cuatro prototipos de respiradores que se han hecho con mente venezolana, ciencia venezolana. Adelante, ministra, por favor. Buenas tardes, presidente. Saludos. Nos encontramos en este momento para presentarle a usted y a nuestro pueblo el desarrollo de cuatro prototipos de ingeniería establecidos por la creación del pueblo venezolano. Y en este caso, el primer prototipo es un prototipo de respirador mecánico desarrollado por el coronel Cipolletti en representación de Cabin. El coronel Cipolletti es oficial del ejército bolivariano y le va a describir a usted cómo funciona este primer prototipo tipo AMBUD. Coronel, adelante. Chávez, mi comandante jefe. La patria sigue. Con su permiso, mi comandante jefe. Vamos a mostrar el respirador automático de emergencia no asistido. Este es un respirador que lo desarrolló el equipo de trabajo de la Gerencia General de Metalmecánica de Cabin en Maracay. Y entre sus bondades tiene dos modos, el modo adulto y el modo niño, que son dos velocidades diferentes, y tiene tres velocidades diferentes. En cada uno de los modos tiene la velocidad media, la velocidad baja y la velocidad alta. Entre otras bondades que tiene el equipo, permite la mezcla del oxígeno con el aire para llevar la respiración entre 16 y 33 respiraciones por minuto, que es más o menos el estándar que establece la Organización Mundial de la Salud para las personas con COVID. ¿Quién hizo este prototipo? ¿Cómo llegaron hasta aquí? Este prototipo lo diseñamos un equipo de trabajo de Cabin con nuestros ingenieros, todos venezolanos, con mano de obra nuestra, con equipos nuestros y con accesorios que se consiguen todos en el país. Vale decir que el software es libre, no necesitamos ningún tipo de licencia para que se pueda dar, eso nos da independencia tecnológica y nos permite seguir avanzando y escalando en la mejora de este prototipo. Entre la tarjeta controla el motor y el motor le da las diferentes velocidades de acuerdo a los mandos que el enfermero o el operador le dé a cada una de las personas por la insuficiencia respiratoria que tenga. Es importante acotar que en tiempos de pandemia es muy importante tenerlo porque nos permite tener un enfermero libre y no tenerlo insuflando la bolsa, es una de las buenas. También cuenta con un sistema de batería de emergencia que le da un respaldo si hay una baja de energía eléctrica de dos y media, tres horas más o menos, lo cual puede permitir también hacer un traslado de un paciente, sea a otro centro de salud o llevarlo de una ambulancia de un lugar a otro. ¿Lo pensaron todo? Lo pensamos todo aquí atrás, tengo, acabo de desconectarlo, mi comandante jefe y como usted se da cuenta, el respirador pues sigue funcionando de manera normal, sin ningún problema y el paciente no va a tener pérdida pues del oxígeno para poder seguir viviendo. Quiero agradecerle a Cabin, a usted coronel, a todo el personal militar, civil, a todos los científicos de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que ustedes vean que todo un país unido sí se puede Venezuela, se puede avanzar, hay que seguir desarrollando la ciencia, la tecnología, la innovación al máximo nivel. Miren Venezuela cómo es capaz de hacer esto. Te felicito. Gracias. Sigan adelante. Gracias, mi comandante jefe. Vamos a ver el otro prototipo, por favor. Señor presidente, en este momento el doctor Nelson Gómez, investigador del IBI, químico de profesión, con 15 años de experiencia en los bomberos de Miranda, le va a presentar el desarrollo de tres prototipos de respirador mecánico y una electroválvula, que está perfectamente sincronizado con una computadora canaima. Bueno, adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en el IBI trabajamos en dos líneas de investigación, o sea, dos prototipos distintos, justamente para poder abarcar todas las posibilidades que se puedan presentar a nivel hospitalario. Cércate más el micrófono. Aló. Ajá. Correcto. Entonces, tenemos la línea de investigación tipo AMBU, que tenemos aquel equipo y este equipo, en donde básicamente son prototipos para uso de emergencia, ¿ok? De un número limitado de horas, porque justamente es para suplir la persona que estaría apretando el AMBU, suple el equipo. Correcto. El equipo. Ambos equipos tienen diferentes controles. El primer equipo, la versión cero, comenzamos con un control electromecánico y ya luego pasamos a un control electrónico completamente, basado en tecnología Arduino. Luego tenemos el prototipo de electroválvula, que es la otra línea de investigación, en la cual básicamente trabajamos con dos líneas separadas de gas, una de oxígeno, una de aire comprimido. Y todo el equipo está controlado mediante una canaima. Como puede ver acá, en este caso, la gráfica... O sea, toda la programación... Sí. ...se introduce en la memoria de la canaima y la canaima la funciona de manera automática. Sí. O sea, la persona que vaya a operar, ya sea el médico o la enfermera, simplemente tiene que colocar los valores que requiere el paciente y el equipo hace el resto del trabajo. Bueno, para que ustedes vean, Venezuela, esta es la cámara, Made in Venezuela, cerebro venezolano, mente venezolana, capacidad científica venezolana, tecnología venezolana. A partir del coronavirus hay un crecimiento en la capacidad de innovación y de creación. Yo le doy las gracias a los científicos, doctor, a los militares científicos también y a toda Venezuela y les digo, bueno, Venezuela, seguimos en batalla, seguimos creando lo nuevo, seguimos en lucha permanente. Nuestro objetivo es la salud, la vida de nuestro pueblo y ese objetivo lo vamos logrando y lo vamos a lograr. Buenas noches a toda Venezuela. Que Dios bendiga a nuestra abada patria. Muchas gracias.